Esta trinidad de la nueva nos acompaña en Mujeres Primero, referente de la moda, absolutamente una chica top, viajada, fotografiada, estupenda Estamos hablando justamente de este tema de lo importante que es de repente las teleseries como referencia de moda Claro, porque toda la gente que está viendo las teleseries de repente ve a la actriz que le gusta y ve la ropa Y en general siempre que tiene a alguien como que más o menos le gusta el personaje también le empieza a dar la ropa, la forma en la que se viste Se convierte en una modelo, bueno tú sabes de eso, eres modelo de pasarela, hoy estamos particularmente contentos con tu visita Porque sabemos que te vas a proyectar, tu carrera internacional va a seguir picando y extendiéndose Ahora aspirando a ser un ángel de Victoria's Secret, a eso estamos llegando Cuéntanos eso, de qué se trata, cuándo te vas a presentar en este tremendo casting ¿Y cómo llegaste? Siempre ha sido mi sueño Victoria's Secret, o sea como llegar a Victoria's Secret pero había que tener 18 años para poder llegar a recién hacer un casting ¿Y ahora tienes? Tengo 18 Oh Sí, ahora sí Y siempre ha sido mi sueño también trabajar en Nueva York, yo estuve viajando desde los 14, 15 años, empecé a viajar a Europa en los veranos Porque como tenía colegio viajaba a Europa, porque en Nueva York nos dejan ir antes de los 18 años, era muy complicado Ok Y este verano mi agencia me sacó una visa especial, o sea como que hizo como unos papeles especiales para poder sacar la visa de trabajo Y me fui a los 17 años, estuve tres semanas, en enero ¿Cómo te fue? ¿17? Estuve tres semanas, estuve súper poquito tiempo, llegué como que al final como que me ambientaron como en el rubro allá, ¿cachai? Fui un par de castings, me llegaron como a conocer a los castings directores más importantes ¿Qué son los? Y ahí conocí a un casting director de Victoria's Secret ¿Ya? ¿Y? Fue bien con él, claro Y hiciste ese casting en enero Pero hice un casting para Victoria's Secret, hice el casting para uno de los castings directores, que son cinco Perfecto Ah, uno pasa cinco etapas No, 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 no Ah, ya Yo hice este casting, ellos me llegaron a conocer como a clientes súper importantes, ¿cachai? En estas tres semanas que estuve, la primera semana fue preparación, de que me regalaron ropa, un cambio de look, millones de cosas Y ya después empecé con los castings Ok Y ahí me llegaron a conocer, claro, a clientes importantes, a casting director importantes Y dentro de los que conocí, conocí a un casting director de Victoria's Secret, pero no para el desfile A uno de los cinco Claro, pero no para el desfile, sino que para, porque él además de ver Victoria's Secret ve varias marcas más Ve ver a One, Chanel, entonces claro, me llevó a conocer a este tipo Como una especie de acercamiento Claro ¿Y cómo es este encuentro? ¿Cómo te llevan a conocer? ¿Vas a la agencia o van, se encuentran en un Starbucks? No, no, no ¿Cómo es este encuentro? Él tiene su oficina Ok Entonces no fue que fui yo solamente, fui yo y fueron también más modelos Como en general los castings Claro Uno no llega solo a un casting a menos que sea como un meeting así como súper especial Muy personalizado Claro Primera, y ahí él te dice, ¿sabes qué? Me gustaría que hicieras este casting para Victoria, mi otro cliente, Victoria's Secret ¿Cómo se da ese salto? El casting, en verdad, yo estaba viendo cómo pasaban todo antes que yo el casting y él le decía a todas como Hola, ¿cómo te llamas? Juanita, ya camina, ya muchas gracias Pesado, pesado No, no, pesado para nada Pero claro, o sea, era como puedes caminar, porfa, ya muchas gracias Claro, si tenía que ver como así modelo, imagínate Sí, entonces era una mini pasarela Claro, hoy está él y él tiene como su equipo, su asistente Y cuando pasé yo, o sea, él después se quedó hablando conmigo, ¿cachai? O sea, como que un par de sus asistentes se pusieron a aplaudir cuando yo pasé Y viste caras así como de, hmm, interesante esta niña, ¿eh? Cuando pasé, él me hizo caminar dos veces y después una vez como su asistente se puso a aplaudir Y ahí el gallo se puso... Ah, pero qué buena Pero él no me dijo nada, o sea, como que él no me dijo nada más allá de eso Como claro, yo quedé como así súper feliz porque sus asistentes como que estaban aplaudiendo Y después él me preguntó como, oye, ¿de dónde eres? Y yo le dije Chile, me preguntó cuántos años tenía Y, bucha, yo tenía 17, yo no quería que me preguntara ese detalle Y tú le decías, le dije, no, 17, pero voy a cumplir 18 ahora Y me dice, ¿cuándo? Y yo, en abril Y no, y más allá de eso no pasó nada O sea, él no me dijo, oye, te quiero para Victoria City, oye, te quiero para alguna marca Nada, caché, o sea Pero tú sabías y tu equipo sabían que él era el vehículo, el vector para llegar a Victoria City O sea, yo siempre supe cuando iba a ir al casting con él, yo sabía quién era él Y sabía que el casting no era para Victoria City Que era importante Pero claro, sabía que como que de alguna forma tenía que tratar de llamar su atención ¿Y qué te pasa cuando aplauden, cuando empiezan a aplaudir los asistentes? ¿Qué te pasa a ti? Ahí me puse como a tiritar Listo, acá la tengo, te me limpar nerviosa Siempre ha sido mi sueño entrar a Victoria City Entonces como que, por lo menos, como pasarme el rollo de que por lo menos le gusté Es un puto favor Claro, entonces yo salí ahí, llamé a mi agente en Nueva York y le dije, no, me fue bien O sea, yo creo que me fue bien, uno siempre sale como, yo creo que me fue bien Pero es como los casting Oye, pero ¿cómo te preparaste para ir? Porque tú, no sé, te maquillaste particularmente o hay cara lavada ¿Cómo funciona? No, la verdad es que en Nueva York tú hay cara lavada a todas partes Y mi agente casi que me decía, pinta tu ejeras O sea, como que a ellos les gusta así, como demasiado No como así No producían No, para nada Como muy cool Claro, así como onda, claro, el secreto de cuero Con una polera como más ancha Con la cara así, totalmente lavada Con el pelo así Sucio No, en el fondo, si te veas lo más Claro que si uno va al casting de Victoria's Secret No va así, o sea, va ahí Prepara Pero yo en verdad, del casting de Victoria's Secret yo no sé nada más que lo que yo ya más o menos he dicho Trini, yo quiero saber como el perfil de tus competidoras en ese casting ¿Cómo eran las otras? ¿De dónde eran? ¿El look? ¿Cómo llegaron? Era para él, ¿cachai? No era para alguna marca en especial Sí, sí, para él Pero igual era, uno llega como al casting y ves un poco Las rivales Claro, las rivales, porque es una competencia, absolutamente Es que yo tampoco lo veo como una competencia Porque tampoco era que estábamos buscando una Como para entrar a una campaña de alguna marca o algún desfile Era algo en general Claro, era como algo en general O sea, éramos en verdad, real, éramos 100 modelos, 200 modelos ¿Y qué tal las otras? Eran de todas variedades, todo, o sea, de todo Esquilos físicos múltiples Múltiples, o sea, yo no te puedo decir como un perfil Claro que de repente para algunas marcas no se va a ver A One querían un perfil, a One querían un perfil Pero todas flacas, todas altas Habían unos que eran un metro noventa Otras que eran un poquito más bajas que yo Pelos cortos, pelos largos, pero rojos Todas las razas ¿Cuánto mides tú, Trini? Uno setenta y seis ¿Señor? Setenta y seis Altita, como diría mi mamá, altita Oye, para entrar a Victoria's Secret Hay como un rango de edad Me imagino que ahí sí te piden de ciertos centímetros hacia arriba Mira, yo, no, de centímetro yo no sé mucho O sea, en verdad, mira, lo que pasó con el casting Cómo me avisaron a mí que yo estaba en el casting Mi agencia, yo me fui ahora en febrero y volví porque tenía clases Y mi agencia quería que yo volviera todo el rato Y yo les decía, ya, como en junio vuelvo Pero después me empezaron a salir más pegas, más pegas Y yo les dije, ¿sabéis qué? En julio termino el colegio En agosto me puedo ir Y como que no me estaba yendo los primeros días de julio No me estaba yendo los primeros días de agosto Y me llaman y me dicen, como, ¿sabéis qué, Trini? En verdad tenés que venirte Tenemos fotos acá, revistas, desfiles Y además te tenemos que preparar porque este año tú vas a hacer el casting de Victoria Secret Me lo dijeron así como ellos súper relajados Ya, y tú así Y tú así Claro, o sea, yo estaba chocha Porque igual cuando yo partía los 16 años ellos siempre me decían como Ojalá pudieras hacer el casting, ¿cachai? Claro, en el fondo no cualquiera puede acceder a ese casting No, pues súper difícil Claro Súper difícil Entonces ahora ellos me llaman Pero no como para decirme, oye, tenía el casting de... O no es que yo haya mandado una solicitud y que me haya llegado un mail así como cordialmente No, o sea, mi agencia me dice ¿Sabéis qué, Trini? En verdad te estamos esperando acá Cuando llegáis Te vamos a comprar los pasajes como ahora Dime en qué fecha podís llegar Me dicen ¡Qué nervio! Entonces, claro, yo tenía como un par de campañas Acá entonces yo les dije, ya, me puedo ir el 19 de agosto Que es el próximo viernes Y me dicen, ya, y en un minuto me compran los pasajes Y me dicen, no, ¿sabéis qué? Porque en verdad tenemos desfile a cada campaña Como que te estamos esperando Y un, dos, tres, te fuiste Además tenemos que... Y ahí me dijeron, nada más te tenemos que preparar Porque este año tú vas a hacer el casting de Victoria's Secret ¿Y cómo te preparas para un casting? Yo... De ese tipo O sea, ellos me dijeron eso Y yo te juro que más que eso no sé Porque yo llego la próxima semana a Nueva York Y ahí como que ellos me van a explicar todo como más a fondo No hay como sorprenderte Oye, claro Y revisando, porque nos dices que mides 1.76 Sí Las modelos de Victoria's Secret, fíjate que están entre... Es que hay de todo Entre el 1.74, 1.75 hasta 1.78 sin problema Así que... Sí, no Ay, sí, le voy a ir bien Porque uno que ve el desfile por la tele Se imagina unas yeguas de 1.90 ¿Cierto? Entonces, pero no, fíjate que... Oye, y son unas estaturas bastante... ¿Cuál de los ángeles de Victoria's Secret para ti es como referente? Que tú digas De las brasileras, de la Giselle A ver, ya Giselle me encanta a mí Me encanta Giselle Pince Es que tú viajas mucho, ¿cierto? Pasas larga de estar ahí en el extranjero ¿Te acompaña alguien de tu familia? ¿O viajas sola con tu agente? Viajo, no Viajo sola Así como que tomo el avión Y salo ya sola Obvio que mi mamá Que me echa demasiado de menos Siempre se compra el pasaje Y me va a ver Y se queda en el departamento conmigo ¿Y cómo lo vivís tú eso? Eso del extrañar Del extrañar a la familia Porque imagino, sobre todo Tú dices Mi sueño de toda la vida Ha sido ser justamente Un ángel de Victoria's Secret Claro Era tu sueño ¿Cómo vivir estos momentos Sola? De alguna forma Sabemos que tus papás te acompañan Por Skype, Whatsapp, qué sé yo Y ahí están Pero estar físicamente Y están acá los papás Les me han dado un saludo Pero estar físicamente sola Tu mamá te extraña mucho ¿Tú cómo lo vivís eso? Mira, al principio Cuando recién partí viajando Bueno, era más chica Tenía 15 años Y además me iba a Europa Y en Europa yo encuentro que es mucho más frío Como que yo no hablaba el idioma O sea, estaba en Italia Que yo no hablaba el idioma Era la primera vez viajando Estaba en un departamento Que no era un departamento rico Cuando estaba aburrida No tenía tele para ver Porque no hablaba el idioma Y tampoco tenía Wi-Fi Y eso era un Wi-Fi demasiado lento Entonces ahí Las primeras veces que viajé Lo pasé Te lo dieras ahí todo O sea, todo, completo Te juro que estaba A las 24 horas casi del día Llegaba Es que tan chiquitito Llegaba Y llegaba Llegabas con el jero Y con los ojos hinchados Al casting, estupendo No, no O sea, como que en la mañana Me despertaba bien y todo Pero cuando ya terminaba los casting Terminaba mi día Era a las 5 de la tarde Llegaba sola al departamento Llegaba sola al departamento O sea, yo llamaba a mi amiga O a mi mamá O a cualquier persona A mi pololo Y todo esto Teníamos mucha diferencia de horarios ¿Caché? Como que en verdad Nada compatibilizaba Era súper fuerte Y ahora ya te acostumbraste De alguna forma Pero claro Este año Cuando tú que me fui a Nueva York Hablaba el idioma La ciudad me sentía más en casa Era más parecida Estaba más grande Estaba más grande No era mi primera vez viajando Como que claro Ya me acostumbré un poco Como a eso de echar un poco de menos Entonces yo Es increíble Eso como lo vives tú Pero como lo vivieron tus padres Antonella En algún lugar Aquí estoy en algún lugar De Santiago Reporteando como corresponde Ganándome los porotos Como deberían hacerlo ustedes Con Carmen Gloria La mamá de Trinidad de la Noa Y me informa Que Trinidad de la Noa Salió multiplicada por dos ¿Por qué Carmen Gloria? Que tiene un hermano mellizo Lucas Tiene un hermano mellizo La Trinidad Que se llama Lucas Hoy estábamos recién hablando De que Trinidad Viaja sola Echa de menos Yo quería preguntar ¿Cuál es tu emoción O tu sensación Con respecto a cuando Se tiene que ir de viaje Y decir La echas mucho Y me la extrañas ¿Qué siento? Empiezo a llorar un mes antes Y ella me empieza a calmar Y la primera vez que se fue Que se fue A los 14 Si no a los 15 Lloré los dos meses Que estuve allá Y ella no me dejó ir a verla No me dejó ir a verla En ese minuto No teníamos como Yo no tenía mucha plata Bueno nunca he tenido Digamos Pero me dijo No mamá no vas a gastar plata De ahí en adelante Que lloré los dos meses Le dije Mira La vida es una Yo te voy a ir a ver A cada parte que estés Y no he parado de ir a verla Desde chiquitita Trinidad Quiso ser modelo Siempre tuvo Siempre tuvo esa fascinación Mira siempre le gustaba Siempre le llamó la atención Pero esta cuestión Fue súper casualidad O sea Estábamos en el alto Las Condes Y un buquer se le acercó Y ella Nos habíamos separado Recién con mi ex marido Está escondido ahora Está escondido Y yo dije Ya sabes que esto es Porque estaba súper triste Esto es para que salga De lo que estaba Y después Digamos empezó a modelar Y no paró nunca más ¿Qué expectativas Carmen Glorias Tienes con respecto Al tema de Victoria's Secret? Mira Ella Tiene una fe Y una suerte Te juro que tiene un angelito Que la acompaña siempre Cuando fuimos a China Que fue al concurso Yo le decía Gorda Ya estar acá Es un súper Eran 80 modelos Es súper Relájate Disfruta La mamá Tiene que ganar una ¿Por qué no puedo ser yo? Y ella va siempre Siempre con esa disposición Y de hecho Salió segunda ya Que le fue increíble Piensa que era la más baja La más rellenita Haciéndolo flaca Que las otras eran Te juro Unos palos de un metro Echenta y tanto Flaca 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 Y salió segunda Así que súper bien Orgullosa de la hija ¿Alguna pregunta Desde el estudio? Sí Antonella Nos gustaría saber Tenemos muchas Cuando confiesa Que lloró durante dos meses ¿Cuáles eran sus temores? ¿Qué le pasó? ¿Y si se vienen para acá? Si vienen ¿Se vienen para acá? No quiere No quiere Dejémosla aquí Estamos en otro lugar Estamos lejos Eso, eso ¿Por qué lloraba tanto Durante esos dos meses? ¿Qué se imaginaba? No, porque la echaba de menos La echaba de menos Además que piensa tú Que ella llega allá Y la toman como una adulta Entonces Ella parte Llega allá Y tiene que ir al día siguiente La van a buscar al aeropuerto La dejan en su departamento Y al día siguiente Ella tiene que partir a la agencia Tiene que partir a recorrer Milán Si, no va de vacaciones No, y además Que no lo conoce Entonces yo desde acá Le preparaba los mapitas Se los mandaba por WhatsApp La llamaba por teléfono Gorda, llegaste Si llegué Ya estoy bien Llegué a la casa Entonces Eran todas esas preocupaciones Porque además Yo le mandaba los mapitas Pero no tenía idea Si era una parte desierta Si era una parte buena Si era una parte mala Si había ladrones Si no había ladrones Entonces Para mí fue súper estresante Y aparte De echarla mucho de menos O sea Y que ella lloraba allá Yo le decía Gorda, vente Si no tienes ninguna necesidad De estar allá Vente, anda otro año Y ella es tan responsable Que me decía No mamá Yo me comprometí Y voy a terminar acá A los dos meses Oye, y el tema del colegio Ya terminó el colegio Sí, gracias a Dios Y cómo le fue en el colegio Súper bien Terminó con 6 y 1 6 y 1 Mira Es una súper gracia Porque ella viaja mucho en el año Y en el colegio Gracias a Dios Se lo permiten Pero este año Puntetú tuvo una asistencia Súper baja Entonces terminar con ese promedio Es Un logro Tú le decías Si no estudias No vas a ser No, para nada No, jamás le dije Nunca le exigía A mi hijo le exijo N Al bellizo Pero claro Pero a ella Qué hombre, da lo mismo No, ni siquiera es por eso Porque él Él tiene todo el tiempo Para estudiar Le va a regio Y no estudia En cambio Esta otra Es la asesora de la mugre Trabaja todo el día Llega a estudiar en la noche Anda estudiando Puntetú Cuando están los castings Entre medio O sea, cuando están las fotos Entre medio Si bien nos venimos estudiando En el auto Entonces imposible exigir ¿Tú eres su manager? Un poquitito No, ella tiene una agencia Pero sí, yo me preocupo Así como de irle recordando Cuando se le olvida ¿Tienes alguna pregunta? Voy a volver a estudiar ¿Tienes alguna pregunta Para Trinidad Tu propia hija Al aire Que le puedas decir Si me va a dejar ir a verla Esta vez en Nueva York Porque me dice Que no me va a dejar ir a verla Gracias Carmen Gloria Delante Estudios Oye, qué simpática Te va a dejar Ya sabemos de partida A quién sacaste la belleza Muy guapa Tu ama Carmen Gloria Te va a buscar Te va a dejar Se han puesto en el caso Hipotético Trini De que a lo mejor Tú tengas que Radicarte un tiempo Un año Dos años En el extranjero Siempre Siempre O sea, yo Por eso no voy a entrar A la universidad este año Porque si entrara A la universidad este año Me quería O sea, si estuviera Me quisiera Quedar trabajando acá en Chile Entraría en la universidad Pero yo nunca he querido Quedarme trabajando acá en Chile Porque acá en Chile No tenéis para dónde crecer Entonces ¿Cuál es el tope en Chile? A lo que más puede aspirar La modernidad A lo que pasa en la línea Claro Como que en verdad Uno no puede aspirar A mucho Es como Campañas publicitarias Hacer rostros de marca Hacer rostros de marca Multitienda Claro Que yo todo lo conocí Tú desde chica Pero más allá de eso Uno podía apuntar más arriba Alta costura no Dices tú acá Acá no, imposible Pero espérame En ese escenario La respuesta que te he dicho En ese escenario De irte dos años fuera ¿Se han planteado Que tu mamá te acompañe Por ejemplo? ¿O está siempre Desde tu punto de vista Es mi trabajo Tengo que estar yo? No, no, no El tema de lo que yo Quiero hacer Y lo que siempre he pensado hacer Es que yo cuando tú El próximo año 2017 Quiero pasar todo mi verano acá Que ya llevo Un cuatro años sin verano Pobre Entonces además Me voy a viajar con mis amigas También Y quiero quedarme todo el verano acá Y en marzo irme Pero siempre voy a estar O sea, no es que Voy a estar allá dos, tres meses Y voy a volver acá Por lo menos un mes ¿Cachai? Voy a estar siempre como Yendo y viniendo Para ver a mi familia Que no va a pasar más de tres meses En que no viajar Y que yo no vuelva ¿Cachai? Si yo voy a estar trabajando ya Voy a tener la plata Para poder comprarme un pasaje Y yo no la tengo O sea Y traer a tu mamá A Carmen Gloria También O sea, está claro Que si yo voy a volver Yo le digo mamá Voy a volver a los tres meses Y mi mamá al medio y medio Igual se va a ir a verme en tres medios Y en verdad ¿Y los mapitas No, es que mi mamá claro Hace dos semanas Que yo me despierto Y pues mira Y se pone a llorar Y va en el auto Y se pone a llorar Y me dice que no quiere que me vaya Que me echa mucho de menos Como que Mi mamá tiene ese Como siempre emoción Muy, muy apegante Entonces que yo me separe Y una semana Y te juro que quiere Ya, pero me puede a verte Me puede a verte Me quiere a verte Me quiere a verte Es que debe de querer Que te vaya increíble Hijiti saluditis Debe de tu mamá Que te vaya increíble Pero de decir Pero pucha Quiero tenerla al lado Ojalá ir adentro de la maleta Claro Oye, Victoria's Secret Es como el tope de topes Como lo que preguntaba Janine Es decir ¿Es la máxima que aspira Digamos En cuanto a En términos profesionales Y económicos? Para mí sí O sea Yo siempre pienso más En el término profesional Más que en el económico Como que ahora en este punto No me interesa tanto Como la plata Me interesa más Como llegar más arriba No más Claro Y para mí siempre Yo he dicho que Para mí el tope Es así como Lo más alto que quiero llegar Es Victoria's Secret Y pasarelas de alta costura ¿No es como la otra Gran rama? Es gran rama Pero también Llegan muchas más ¿Cachai? O sea Muchas más Yo he hecho Dolce Gabbana Armani La Perla No es fácil Es súper difícil O sea Pienso que son muchísimas modelos Pero Pero no siento que sea como Es llegar muy alto Trabajar para esas marcas Hacer fashion week Alta costura Y todo Pero para Victoria's Secret Tendrás muchísimas menos modelos Más selectivo Es mucho más selectivo Y es mucho más difícil llegar Porque ellos sí quieren como Un estereotipo súper Como definido ¿Cachai? De repente Para los fashion weeks De repente quieren de todo O sea De repente les gustan más Las caras más exóticas Las que son súper flaquitas Las que son O sea Como que Tenía un poco más de avaridad En Victoria's Secret Es como que ellos quieren Este tipo Y este tipo Entonces súper Mucho más selectivo Tú eres absolutamente Tique de Victoria's Secret Así que ¿Para qué andamos con cosas?